Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy estamos en Málaga, nos ha invitado MarathonBet y estamos en La Rosaleda, pero no estoy solo. ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa chavales? Buenas tardes que te presentes tú. Soy Javi, cuatro veces campeón de España de freestyle. Y tenía muchas ganas de venir a Málaga. Vamos a presentar a nuestros dos invitados, así que por favor, Juanpi, Montiveros, jugadores del Málaga. ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Todo listo? ¿Cómo estás? Muy bien. Lo que tenemos que hacer ahora son dos equipos, así que cuando queráis chicos. ¿Dale? Ah, una. Ya supongo que es que cinco. Cinco, dale. Eligen. Dale, oye, oye. Tú. Vamos a ganar, que quede claro que vamos a ganar. Vamos con el primero. Pues chicos, sin más dilación, vamos a pasar con los retos. Tiempo. Vale, un punto, un punto. Un punto. Tiempo. Tiempo han ayudado ahora, ¿no? Ah, esa cuenta, esa cuenta, tres puntos. Tres puntos. Tres puntos. Tres puntos. Tres puntos. Una. Una, una. Ya, una, una. Bueno, bueno, vean, 50, eh. Eso. Se cuenta. 3... 3... 8... 9... 10... 9... 10... 12... 13, ¿no? 13, 12 ¿ya? 13, 14... ¡Ahhh! 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 ¡Aiayayayay! ¡Ahh! ¡Ahhh! 10, 11, 12, 12, el cronómetro se nos... ¡Qué mal! Se han acabado las tonterías ¡Sí, sí, sí! ¡No lo han hecho, tío! ¡Qué buena! ¡Vamos, mía! ¡Vamos, mía! ¡Sí! Alemanito, haz tu misión Lo tuyo, lo que puedas ¡Dios! ¡Buena! Pensaba que iba a arrebatar Complicado, ¿eh? Sí, me parece fácil de... Tranquilo, tranquilo, Javi ¡Casi! ¡Esa ha entrado! ¡Uah! ¡Está chivito! ¡Esta, sí! Tú la vas a clavar, me caso Mira, sacala ¡Saca! ¡Bien, bien! ¡Saca! ¡Vamos! 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 Ya, ya ganamos Bueno, este es el de la suerte, ¿sabes? Te quedan dos Para demostrar calidad ¡No! ¡Va! ¡Va! Esta es nuestra, men, esta es nuestra Dale, Wilson Cerca, cerca, cerca Venga, venga, dos de dos Sin presión Lo sé, lo sé que entra, sé que entra Mano, champs Pues chicos, antes de terminar Tenemos un regalo para vosotros Dos camisetas del Málaga Firmadas por los dos jugadores que han estado aquí con nosotros Por Juanpi y Ontiveros Así que lo único que tenéis que hacer para ganar estas camisetas Es dejar un comentario en este vídeo Diciendo qué es lo que más te ha gustado del vídeo Y seguir a Marathon Bet España en Facebook Que tenéis el link en la descripción Así que esperamos que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego! ¡Suscríbete!